6 centímetros abajo del ombligo, son 5 dedos aproximadamente del paciente. Soligel es los 6 centímetros de abajo del ombligo, se infiltra 90 grados, es un fármaco especial para reducir el tamaño de la próstata, hipertrofia benigna, ¿a qué le vas a trabajar a las dos? El protocolo sería dos veces por semana, dependiendo aquí del antígeno prostático, ¿cuánto de antígeno prostático tiene? Dejame que tiene un prostatón al gigante. El antígeno prostático, tú sabes que debe tener abajo de 4.5, si es menor de 40 años, menos de 50 años hasta 5, pero luego hay gente que tiene un antígeno prostático en 8, 9, más o más, y hay gente que trae ahí otro, 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 cargando, entonces ahí se lo vamos a poner la estrategia, igual, estar aplicándolo para que se vea desentrando la próstata, ya tiene mejor micción, mejor reflexión a su problema, soy fiel para próstata. ¿Todo agramos? ¿Todo agramos? No duele, es que nada más es un tipo de género en la próstata. ¿El ombligo es la acción que tiene el ombligo? Sí. ¿Usted puede aplicar en trastornos enobados o en la próstata? Sí, claro, el ombligo, el ombligo se puede aplicar en trastornos visuales, trastornos menopausicos, igual. Aquí el ombligo para trastornos, por ejemplo, en climateria, menopausia, es mejor aplicarlo en los 8 huevos de sangre que se encuentran en la parte de la espalda, en la parte posterior del cuerpo, los 8 huevos de sangre, ahí vas a aplicar el ombligo. Pensando, en cada cuerpo del sangre que los vas a localizar, abajo de las mumbares, vas estar infiltrando 5 unidades por cumbre de ombligo. Climatérico, menopausia. Climatérico, menopausia. Con eso vas a tener muy buenos resultados, el famoso síndrome prevestual. ¿Y cuál es una insulina? Sí, sí, sí. Sí, sí. Cinco unidades por punto, noventa dados, así. Cinco unidades por punto. En cada punto, cinco unidades. ¿Ese es el cuerpo, pero de la dosis, ¿había la diente? Sí, iba a diente, solo. En la próstata, vas a 6 centímetros, daba pelo ombligo, cinco huevos, daba pelo ombligo. ¿Y cuál es la posiología? La posiología, si quiera, al día mayor de diez, la diente apóstata, cuya una madalla apóstata en cada tercer día. En la mujer que esté, a ese se le puede aplicar cada semana. Es muy, muy efectivo. Igual al noventa diez. ¿Para qué se lo acabe? O al GEM, cinco unidades por punto. Son ocho puntos, cinco por ocho cuadras, infinidades. Unidades, cien unidades es igual a un mililitro. Estás poniendo menos de medio mililitro. Y con eso es suficiente. Lo que te queda en el ayuntamiento, la mano de casa, lo vamos a poner. Siempre lo que te queda, lo vamos a poner. Cualquier proceso ginecológico, por esto lo puedes utilizar. Cualquier, color previsual, exceso de respiración, aplica esto. Es impresionable. Entonces, ya cuando hay un proceso, también que es molesto, que es el famoso cistocelli. Que es una debilidad muscular a la mano de la tuya. Que es vejiga caída. El cistocelli, hay que ver el lado de la vejiga caída. Que se tiene. Ya cuando es un lado cuatro, se hace un kilo. Pero cuando empieza con la incontinencia, cuando empieza con el daño, como mujer te conoces. Tú conoces tu tipo de tejido muscular. Y ahí puedes indicar. Para tratamiento de cistocelli, lejiga caída, vas a combinar estos tres fármacos. Si estás en el ejido caída, vas a combinar el platón, lo vas a combinar con musk-gel, musk-gel y lo vas a combinar con ovah-gel. Una, la de cada una de estas, y lo vas a inventar en donde lo vas a estar infiltrando. Vas a estar infiltrando lo siguiente. Imagínate que este es un núcleo. Cuatro dedos debajo. Aquí. Pero aquí no nada más es esto. Sino, vas a estar infiltrando de la línea media, medio centímetro. Y de la línea media, otro medio centímetro. Esto termina siendo el cubis. Ambos lados. Medio centímetro de la línea media, igual medio centímetro. ¿Cuántos dedos abajo de lo mismo? Cuatro. 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 Y del lado del lado. De medio centímetro. Uno. Uno. ¿Sí? Entonces, cuando yo combino esto, en estos puntos, infiltro esto. Claro. Cada trisardía. Aquí es cada trisardía. Aquí es cada trisardía. Aquí es cada trisardía. Aquí son tres puntos de filibre litros. Voy a poner un mínimo en cada. ¿Cada de semana? Cada tercería. Cada tercería. Siempre cada tercería. ¿Cuánto tiempo? Más que es incómodo. ¿Y por cuánto tiempo que son? Aproximadamente 10 hábitos son 15 semanas. pero le digo algo desde la segunda semana que empieza a tener mayor control de espíritu empieza a tener mejor resultado entonces que sucede cuando estamos mejorando esta aplicación pues rápidamente se ve los resultados de como tiene como hace mejor como urina mejor como tiene mejor control menos infecciones de vías urinarias menos procesos regenerativos o sea que insisto, se le puede generar hasta cáncer de vías urina hay que tener cuidado pero cuando te alguien tenga deje de caer al corazón vale entonces, hablando de intermúteo como le vas a opinar para conocer el vías urinarias el vías urinarias el vías urinarias para que no te vas a comunicar lo siguiente muskjel más silicia suiz mujer más algo llamado limbo y ashore señor linfomio jo linfomio jo linfomio jo Seguritis, tratamiento de edemas y glicéridos, también es para lima, lima, cualquier proceso de lima, infidema, procesos de cualquier intoxicación por lima hasta evitar un infoma hipotipo, y todas esas cosas de la maldad, y infomation. Uno de los mejores medicamentos para desintoxicarlo. Es un desintoxicador de la linfa, docinas y depurador. Cuando la intoxicación es hepática, es epagelio, el que ahorita te escribió. Cuando la intoxicación es linfa, sangre, una E por ejemplo, vas a escoger este, infomation. ¿Pero puedo utilizar la dos juntas? Sí, la infomation y el infomation. Sí, para que se vaya todo. Infomation más epagelio. Es para desintoxicación de grasas, dislipidemias y procesos de lacrén. Pero bueno, entonces, ¿esto cómo lo vamos a aplicar en el glúteo? ¿Cómo? No, no, sin problema. Este tipo de formas van a aplicar desde siete años, para mí. Desde siete años. Son un nombre nada más que se debe alimentar. Es el único detalle. Y ahí hasta los siglos de los siglos de los siglos americanos. Nada más que realizarse en los hospitales. Para T, ¿cómo? Para T, la mitad. Eso es rápidamente para duda. Para T, es el mezclado clúdico. In-num-ner-shot. y epagélica estos tres fármacos van a tener linfomia short, cuticón y epagélica esto se aplica intramuscular aquí no toca mucho, pero lo apliques intramuscular y van a empezar a sacar, y si no te han salido por lo que no les salen los comedores ya van a empezar a sacar más al principio, porque está sacando toda la grasa y cuando haga del baño va a tener este atorrea y orina con grasa, va a sacar toda la grasa no saca toda la grasa hasta de lo que no sabe que tiene todavía ¿Pero acné desde qué edad? acné desde 10 años acné rosáceo, también te ayuda acné rosáceo, acné musculoso acné musulgar, cualquier tipo de acné monstruo desintoxicación aplícalo cada mano, cada arterio unas 10 sesiones entonces esto para que el paciente te veas oído hay gente que tiene un antibiótico antibiótico, antibiótico, antibiótico y no se evita jamás porque el proceso es una desintoxicación me metes estos tres y vas a ver lo que te da la grasa cualquier proceso inflamatorio el proceso de acné el proceso de acné costuloso con esto para en el glúteo esto como lo meto gel, silicia, swissingel y limbo, miyosho para que quede la pompa bien que lo vas a estar infiltrando empácula aquí si es empácula todo el glúteo el glúteo es el caracol cinco unidades por papulera 5 unidades por papulera 5 unidades por papulera dime eh es que me queda de ver cómo digas esta pregunta cinco unidades por papulera se divide la cantidad de la cringa en cada núcleo o se va a dividir aproximadamente por esos cinco unidades para que nos alcance vas a gastar 1.5 mililitros por un mes gracias eso tiene vas a quitar celulitis vas a re-deformar y vas a darle volumen no tiene que ser en papula papula te va a doler tiene que sin anestesia esto si es la misma mediatriz respire algo si es un algo cada papula te abre no 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 tienen que ser a 5 grados cuantas sesiones ahí depende el glúteo pero nos van desde 15 sesiones para ver para empezar a ver el resultado cada semana después de la aplicación el glúteo no se puede estar sentando por una hora y el día de la aplicación tiene que dormir si vota abajo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 desembicinados 17 15 20 16 20 Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar. 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 Me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Me va a ayudar.